Venimos con mucho entusiasmo a entregar estas despensas de este programa de valores de alimentación saludable. Miren, estamos en una época muy difícil. Les vamos a entregar dos despensas y dos aceites. Y yo sé que este apoyo que se les está dando es para que ustedes tengan beneficio. Estamos muy agradecidos con usted por el gran apoyo que nos da, considerándonos por la edad. Que Dios me la bendiga mucho por ver, por las necesidades que tenemos nosotros. Muchas gracias a la doctora, porque es un apoyo que nos beneficia a todos. Por la entrega de las despensas, que están muy buenas, la verdad. Pues ojalá y pues que siga trabajando como hasta ahora. Muchas felicidades. La felicito. Muchas gracias.